¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Olvay y en este video te voy a enseñar en menos de 10 minutos cómo utilizar uno de los sintetizadores más poderosos desde hace varios años y es Serum. Serum es bastante complejo, puede sacar sonidos increíbles, pero puede parecer un poco intimidante al principio, así que yo te voy a guiar para que no le tengas miedo y puedes empezar a crear tus propios sonidos. ¿Te gusta la idea? Quédate conmigo a lo largo de este video. ¡Suscríbete al canal! Y lo primero es cómo poder navegar algunos de los sonidos que ya vienen de fábrica. Cuando tú cargas Serum normalmente va a ser esto, nada más, es lo que tú vas a escuchar, pero vamos a ver en la parte de aquí arriba, es que si le damos clic vamos a poder ver el menú con todos los sonidos que ya trae de fábrica. O si los quieres navegar uno por uno puedes darle clic en esta parte y ahí están algunos de los sonidos que ya trae guardados. Si quieres ver un menú todavía mucho más extenso puedes darle clic acá y vas a ver por diferentes categorías. Por ejemplo, bajos, sintetizadores, plugs y también puedes darle clic en la parte de aquí para ir entrando en todas esas secciones. Y solamente dándole clic, los sonidos se cargan de forma automática. Así que desde ahí, desde el principio ya tienes bastantes sonidos con los cuales tú puedes empezar a practicar, puedes empezar a crear tus propias melodías, atmósferas, líneas de bajo y mucho más. Pero aquí lo que nos interesa es empezar a crear nuestros propios sonidos, así que ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar al sonido predeterminado dándole clic aquí en menú y nos vamos a ir a donde dice inicializar preset, init preset. Y tenemos otra vez el sonido básico, entonces ¿cuál es la manera en la cual creamos los sonidos? La manera básica es que tenemos dos osciladores. Un oscilador es una forma de onda, es un sonido básico, vamos a decirle así, que nosotros podemos combinar y podemos cambiarlo en tiempo real para crear timbres más complejos. Dándole clic en la parte de acá los podemos ir activando, incluso tenemos aquí otros dos adicionales que no vamos a utilizar por este momento. Vamos a quedarnos únicamente con este que dice oscilador A. Está encendido y aquí podemos ver su nivel de volumen de este oscilador. Podemos ir también al oscilador B. Ya lo estamos escuchando y manipulamos su nivel de volumen. Si damos clic en la parte de acá vamos a acceder a el menú donde están todas las formas o también podemos ir aquí para ir escuchando todos esos sonidos básicos que podemos utilizar para construir nuestros sonidos. Hay bastantes de los cuales ustedes pueden elegir. Ahora, este sintetizador Serum es lo que se conoce como un web table. Esto significa que un solo sonido básico tiene diferentes transformaciones en tiempo real. Para poder acceder a esas transformaciones de tiempo real, vamos a ver esta perilla que está aquí abajo. Yo tengo aquí, por ejemplo, este sonido y cuando yo lo voy moviendo vamos a ver cómo el sonido se puede ir transformando y dependiendo del web table que tenga cargado puede que la transformación sea más extrema o no. Ahí pueden ver la transformación de todos estos sonidos. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ok, vamos a seleccionar una para trabajar. Vamos a decir que este. Muy bien, ahora lo que también es bastante útil es cuando queremos reproducir el mismo sonido varias veces de forma desafinada como si fuera un coro o un unísono. Así que esto es lo que vamos a ver en esta sección. Tenemos unísono y si nosotros le damos clic y lo arrastramos podemos tener hasta un máximo de 16 copias de este sonido básico. Lo cual hace que el sonido suene todavía mucho más grueso y más interesante. Ok, esta es una de las formas más básicas en las cuales pueden crear sonidos complejos y también pueden desafinar cada una de esas copias. Pueden también moverlo de izquierda a derecha. Y en la parte de aquí abajo, aparte de que podemos en esta sección ir cambiando la forma de onda, aquí la forma de onda que ya tengas cargada la puedes transformar con diferentes técnicas. Aquí hay muchísimas que se pueden utilizar. Por ejemplo, vamos a tomar esta y vamos a ver que es una transformación distinta a que si yo lo muevo desde el web table. O también le podemos ir dando clic acá para ver las diferentes transformaciones. De esta forma ya podemos empezar a combinar otras formas de onda. Vamos a encender, por ejemplo, el oscilador B. Vamos a seleccionar otra forma de onda. Vamos a cambiar, por ejemplo, este. Vamos a escucharlo individual. Vamos a desafinarlo. A lo mejor este con menos volumen. Y podemos hacer que suene más agudo o más grave si vamos al control que tenemos en la parte de aquí que dice Oct. que significa octava. Podemos ir saltando. Más grave o más agudo. Y si vamos con este es como si yo fuera brincando entre nota y nota. De esta manera podemos hacer diferentes combinaciones. Y esto ya no va a respetar, digamos, que nada de notas, sino que es de una forma más continua. Ok, entonces vamos a tomar este sonido. Vamos a poner, por ejemplo, este más grave, este más agudo. Y el siguiente punto suele ser aplicar un filtro. Aquí podemos seleccionar de diferentes tipos de filtros y los filtros van a cambiar las frecuencias que están dentro de nuestro sonido. Vamos a activar aquí este para que los dos osciladores estén aplicados al filtro. Y aquí pueden ir seleccionando todos los diferentes tipos de filtro. Y este es el movimiento del filtro. Ok, la posición en la cual quieren que esté el filtro. Luego lo que sigue normalmente es aplicar algo de modulación. Lo vamos a dejar por un momento. Y vamos a la segunda pestaña donde vemos todos los efectos. Simplemente damos clic y podemos ir aplicando todos los efectos. Conforme aplicamos efectos van a ir apareciendo en esta sección con sus controles individuales. Ok, así que ya tengo ahí por ejemplo un sonido. Pero antes de terminar una de las cosas más útiles y más emocionantes que tiene Serum es que podemos hacer que prácticamente cualquier control se mueva. Y eso lo vamos a lograr a través de las envolventes que están por aquí. Y también los LFOs pero eso es más avanzado y lo pueden ver en el curso. Vamos a empezar por la envolvente esta. La 1 de forma predeterminada está siendo aplicada al volumen de todo el sonido. Con este podemos seleccionar qué tanto tarda nuestro sonido en aparecer y llegar a un máximo. Con este seleccionamos cuál va a ser el nivel en el cual se va a mantener cuando yo tengo la nota sostenida. Este es el tiempo de caída es decir cuánto tiempo tarda en llegar desde el máximo hasta ese punto de equilibrio. Y por último tenemos este que es la relajación que nos va a decir cuánto tiempo tarda nuestro sonido en desaparecer una vez que yo suelto la nota. De esta manera estoy transformando usando un envolvente pero este envolvente se aplica al volumen pero yo puedo utilizar las otras envolventes que están por acá para controlar otras cosas. Simplemente dándole clic y lo arrastro y lo suelto sobre el control que yo quiero manipular. por ejemplo este y yo puedo hacer el mismo dibujo similar al que hice para el volumen para que mueva esta perilla. Ok, pueden en la parte de aquí arriba manipular el volumen total de todo el sonido. y así pueden ver que sin mucho esfuerzo hemos creado un sonido que no está nada mal. que no está nada mal. Gracias. Gracias.